saludos mi gente de mlb deportes señores a continuación le presentamos los cinco peloteros de grandes ligas con más cuadrangulares conectado en la historia de la mlb reciba de parte de nuestro fuerte abrazo señores síganos en instagram también suscríbase a nuestro canal de youtube en instagram como arroba mlb deportes uno ahí todos los días a las 7 de la noche tenemos un invitado especial un pelotero de grandes ligas con nosotros en vivo así que reciban de parte de nuestro fuerte abrazo les reiteramos señores este ranking inicia con una polémica así que por favor no se lo pueden perder así señores en la primera posición aparece barry bones quien hasta el día de hoy no ha podido borrar la marca de los 762 cuadrangulares y luego o sea nos referimos esta marca no se ha podido borrar de la sustancia prohibida por la que ha sido castigado barry bones el hecho de los 762 cuadrangulares pues no ha podido borrar eso para mayor rendimiento tiene el increíble registro de conectar más de 30 cuadrangulares durante 13 campañas consecutivas durante 33 años estuvo en la cima con el pelo como el pelotero que conectó más cuadrangulares y está en esta ocasión estamos hablando de han aron y sus 755 cuadrangulares que lo hacen acreedor de esta de estar en el segundo puesto tras cumplir con ocho temporadas en las que mínimo conectó cuadrangulares en 40 ocasiones mejor dicho bueno si 40 cuadrangulares mínimo por temporada en otra ocasión también en otro orden babe ruth marcó el camino de los beisbolistas que tuvieron la mayor capacidad para sacar la bola del terreno de juego con sus 714 cuadrangulares lideró esta lista durante 53 años y se destacó porque en 11 años consecutivos conectó al menos 40 cuadrangulares en otro hecho también el histórico tercera base de los new york yankees álex rodríguez es el cuarto jugador con más cuadrangulares en la historia de las grandes ligas al conectar 696 honrones álex rodríguez también generó si recuerdan ustedes cierta polémica por este asunto de sustancias prohibidas también en otro orden willy meis por último y sus 660 cuadrangulares completan el quinto puesto de los peloteros con más honrones conectados en las grandes ligas pero recuerden ustedes que su puesto está peligrando ya que el dominicano albert pujols encara su último año de contrato de cuatro años y perdón de su contrato y está apenas a cuatro cuadrangulares de alcanzar a me willy meis recuerden usted albert pujols tiene 656 cuadrangulares hasta la fecha sí señores estos son los cinco cuadran los cinco jugadores de grandes ligas que más honrones han conectado durante toda su carrera así que señores les registramos que por favor se suscriban a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos en sus comentarios y por supuesto síganos en instagram en arroba ml deportes un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de ml de deportes